Música Bueno pues me llamo Alberto Carpinteros Soy director desde hace algo así como unos 10 años aproximadamente Yo estudié cine porque mi pasión era el cine de toda la vida Y estudié cine en una escuela de cine de punferrada Que ya no existe, o sea de hecho estudiamos y ya quebró Y entonces pues desde entonces hago cortos, he hecho un largometraje, hago videoclips En general cualquier, o sea vídeos corporativos Pero vamos lo que más me gusta realmente es la ficción O sea los cortos y las pelis claro Sí bueno realmente el primer trabajo que hice fue antes de estudiar cine O sea hice, ahí me picó realmente el gusanillo porque estábamos estudiando en el colegio Vamos, yo estudié en un colegio que también era parte de institutos O sea era todo vamos hasta los 18 Y había una asignatura que era comunicación audiovisual Y entonces allí tenía un grupo de amigos Entonces encargaban vídeos y tal Y hicimos un corto Y ahí ya fue como, esto es lo máximo, esto mola mucho Y ya me metí a hacer, ya es cuando estudié Y desde que he estudiado siempre he querido hacer cortos De hecho mi primer corto ya propiamente dicho Más allá de la escuela porque la escuela tienes prácticas y eso Fue uno que hice con un amigo de Gijón, Miguel Ángel Que es un remake de Fuerza Vital, la película de Tom Hopper Y es como, es un remake con muy pocos medios o cero medios Con mis amigos haciendo extraterrestres Mi profesor de historia de cine era un doctor, doctor Frankenfish O sea es una tontería así muy de serie Z E incluso salía yo haciendo militar Y ese es mi primer corto realmente fuera de la escuela Y luego ya a partir de ahí pues he ido mejorando He ido probando géneros, probando estilos Y realmente a mi lo que más me gusta O sea, lo que más me gusta ver es el cine de terror y el cine y el western Pero luego realmente hago dramas raros No sé si es un género, pero dramas raros se podría llamar O dramas, comedias, también hago muchísima comedia absurda Eso es el estilo, el estilo, el tono es comedia absurda o drama Pero luego visualmente me gusta muchísimo el estilo como documental O cámara en mano, o sea tipo Greengrass Luego hasta el final que me siento más cómodo Porque puedo hacer muchos más planos Puedo coger yo la cámara Puedo hacer recursos por todos los lados Y luego yo creo que Aparte que es un estilo bastante moderno Y que no, o sea a ver, lleva muchos años haciéndose Pero las películas de ahora Si os fijáis incluso películas de Marvel o tal Ya utilizan ese estilo como muchísimos planos Cámara en mano, o sea como más cercano Más cercano Bueno en la industria la verdad es que poco he participado en ella Realmente no he hecho todo por fuera O sea he contado con actores, con técnicos y tal dentro de la industria Pero en sí poco he hecho Hombre yo creo que no está demasiado bien la verdad No sé si ni siquiera se podría llamar industria Porque poca gente sobrevive ya con eso O sea viviendo del cine Es difícil, es difícil dar un maremo Pero realmente yo creo que está mal O sea no podemos llamarnos O sea yo creo que no nos podemos llamar industria O sea por lo menos no nos podemos comparar con otros países Que sí que la tienen de verdad Que va a apoyar el cine desde el propio gobierno y tal Es que aquí no Ni siquiera cuando hablan de planes de gobierno no habla nunca de cine O sea eso da igual ¿no? Eso como algo no es importante ¿no? El arte Si lo quieres llamar arte el cine Pero vamos si es un arte, está considerado Entonces aparte de ser entretenimiento Y ser una industria No sé debería ser Deberían darle más importancia Más apoyo Y bueno no sé Pero yo creo que O sea bueno sí El cine se tiene que adaptar a las necesidades Pero yo creo que se está adaptando O sea yo creo que cada vez Si os fijáis las series y las películas que hacen españolas Hay muchísimas películas de acción Que la gente pide acción De terror Ya no hay tanta comedia O no hay tanta película sobre la guerra civil Que decía ¿no? Películas medio eróticas O sea ya no hay tantas O sea si os fijáis las películas que hay Bueno de hecho comedias Ocho periodos vascos y todo eso O sea es que la gente le gusta eso Entonces eso van en más a verlo Pero luego hay películas de acción de atracos Cien años de perdón O todas estas películas O sea yo creo que sí que se están adaptando Las necesidades Otra cosa es que luego la gente responda Y quiera ir Y diga no es española Es que ese prejuicio Ese prejuicio sigue siendo Sigue siendo un impedimento Pero yo creo que sí que Al fin y al cabo es un prejuicio O sea porque luego vas a verlas Y están bien Están bien hechas Están bien acabadas Las de Alberto Rodríguez O sea hay muchas pelis Y series Interesantes Sí pero yo creo que en general Según pasa el tiempo Nos vamos volviendo más exigentes Pero hay muchos espectadores Que no son nada exigentes Me refiero Les da igual lo que les des O sea mientras sea Y de hecho Si les gusta una fórmula Si la repites Van a estar de acuerdo O sea por ejemplo Ocho periodos vascos Lo que te digo está bien Pero ya haces Ocho periodos catalanes Ya haces No sé Otra que sea Otra comedia tal Y es que le puedes ver Le puedes dar 20 iguales Y va a estar encantado O sea en ese aspecto No son exigentes Y de hecho Ese es el 90% de la población Probablemente O el 80 y tantos No sé exactamente Pero vamos O sea la que sí que es exigente Son la gente que ve un cine diferente O apuesta por otro tipo de O sea es que no tan fácil Vamos Y luego por ejemplo O sea no Yo creo que Yo creo que la exigencia O sea te he dicho que sí que son más exigentes Pero yo creo que no Yo creo que sigue siendo lo de siempre O sea Hay gente exigente Y hay gente que no exige absolutamente nada Simplemente con que le den lo que él quiere ver O sea Mira el último ejemplo que digo Las películas de Marvel O sea la gente le ha gustado una fórmula De una película De la primera o la segunda Y ya todas son iguales Ya si te sales de esa fórmula Uy esta película es un poco rara Y tal No hombre no Es que Lo que pasa es que no está hecha con la fábrica Marvel A lo mejor ¿Sabes? No es exactamente lo que a ti te gusta Pues como a mí me gusta el yogur Pero a mí me gusta la ensalada Y me gusta el ¿Sabes? Los profiteroles Me refiero A mí me gusta probar muchas cosas No solo el yogur Yo creo que eso es la cuestión De probar cosas De variar Pero la mayoría no Solo quieren lo mismo Siempre Es que hay tantos Hay muchísimos La verdad es que Uno de mis actores favoritos Realmente es Joaquín Fénix O sea yo creo que Es un genio absoluto No sé O sea Todo lo que toca ese señor Es Bueno Joaquín Fénix También Jake Gyllenhaal Michael Shannon Es que hay muchísimos actores Pero vamos Yo creo que Si me quedase con uno O sea si me tuviese que quedar con uno Yo creo que es Joaquín Fénix Y es desde que le vi haciendo De Johnny Cash O sea yo creo que esa película Es alucinante La interpretación que tiene él No sé O sea Es algo de estudiar Realmente Es algo de escuela O sea yo creo que Yo cada vez que la veo Se me pone los pelos de punta Y me emociona Y luego Y bueno Actor español Pues podría decir El mismo Es que sería mucha gente Javier Bardem La verdad es que Javier Bardem Es un genio Lo creo totalmente Hay gente que le tiene manía Por temas políticos Pero es que a mí Lo que importa Es la interpretación Hay películas de Bardem Que he visto Y me ha dejado También totalmente loco Pero uno de mis actores favoritos De tal Que ahora se ha retirado Es vuestra mente Es Carmelo Gómez Si Carmelo Gómez quisiera Yo estaría encantado De hacer algo con él Me encanta De toda la vida Me parece un genio También Pero creo que ha dejado el cine Entonces nada De actrices Pues me gusta bastante En ciertas películas Me gusta bastante Jennifer Lawrence La verdad es que Es una actriz muy buena Y muy versátil O sea Puede hacer cualquier cosa Yo creo Desde algo sutil Drama intimista Como Winter's Bond Que es una auténtica Preciosidad de película Hasta una peli de aventuras Así como Los Juegos del Hambre Que funciona perfectamente Y No es mi actriz favorita Pero es que es muy difícil También decir Es la primera que se me ocurrió Y actriz española Pues voy a decir otra vez Emma Suárez Lo digo en varias entrevistas Pero a mi es que Emma Suárez Me gusta mucho La verdad Me parece una actriz muy buena Muy buena O sea Es fascinante Lo que hace siempre Vale Pues acabo de hacer un Acabo de hacer un cortometraje Que se llama Que se llama El desconcierto Y es un corto Es un poco Un poco estilo cron En ver así Rollo raro y tal De gente Como medio deforme Y personajes inadaptados No sé Es básicamente Una cosa rara Que le he hecho con todo el cariño El mundo Y que espero que a la gente O que haya gente Esa precisamente Esa gente que no le gusta Todo el cine convencional Que lo valoren O por lo menos Que intenten Que intenten ahí desgranarlo Que a mi es lo que más me gustan las pelis Cuando te pones a Hablar de ellas O generar un debate Entre colegas Eso es maravilloso Y nada Y próximos proyectos Pues lo que salga Lo que surja La verdad es que Por ahora estoy muy metido en el corto Porque necesitaba un empujón Aunque esté acabado Y no quiero pensar en proyectos nuevos personales Pero si me producen alguno O si me ofrecen algo Pues probablemente lo acepte Porque me encanta dirigir Me encanta meterme de lleno en una producción Hola, soy Lourdes Encantado Perdona, guapo Tú eres nuevo, ¿no? Ya Me conozco el rollo De que aquí no se puede fumar Pero ¿Podrías hacer una excepción conmigo? Lo necesito Y Si fuera está diluviando Me voy a empapar O sea Tiene pinta de David Lynch Pero realmente no Es que sabes que me ha salido Que claro La gente lo dice Esto es muy lynchiano Bueno O sea, oye Está bien Pero no lo hice a posta O sea De hecho Si tuviese una referencia visual Hay una película Que me ha impactado mucho últimamente Que se llama Men and Chicken Que es una película pequeñita Sale en Max Mikkelsen Pero es como Noruega o sueca O algo así Y es fascinante Y es como de peli Peña que tiene como El labio leporino Y tal Y entonces me ha impactado muchísimo Y luego No sé Tiene un humor muy raro Y esa Yo creo que mi mayor referencia Es esa Y luego aparte Bueno Siempre estoy como Pensando mucho En el cine de Herzog Y de Cronenberg O sea Me vuelve loco Entonces Es inevitable que algo tenga De eso Y está Por festivales Ahora mismo No está en ninguna plataforma Pero por festivales Tanto nacionales Como internacionales Está O sea De vez en cuando Tiene selecciones Entonces pues Pues ahí En los propios cines O circuitos Donde Donde se proyecte O sea Va a estar eso Sobre todo en festivales Por ahora Es una manera De hacer Como un mensaje evidente O sea Yo creo que El mensaje claramente Es encajar en la sociedad Pero había que hacerlo De alguna manera visual Y no tan Y no tan O sea Y no tan vista Me refiero Yo creo que no se ha hecho Tantas veces O sea Se hace películas Sobre deformes Y eso Pero no se hace como No se hace con ese Con esa intención ¿No? De simplemente Que te sientas diferente Y que intentes encajar Vamos Alguna vez Si se ha hecho Evidentemente No estoy inventando nada Pero lo hago Por eso ¿No? Por simplemente Porque cada uno Somos un individuo Y nos vemos Nos vemos extraños ¿No? Ante esa gente Los extraños son ellos Pero también somos nosotros Lourdes Suerte El corto está El corto está contado Desde el punto de vista Del protagonista Evidentemente O sea Somos ese protagonista El protagonista no es deforme Pero claro Él ve a la gente deforme ¿Hasta qué punto Es la gente deforme? Bueno Simplemente son diferentes O sea Ya digo Él los ve diferentes Él simplemente busca Alguien que sea como él Por eso Va a buscar a esa chica Del concierto Y Y para ver si realmente Hay alguien como él Es más allá de lo físico ¿No? Es extrapolado Es como en general A una personalidad A unos gustos O sea Simplemente encontrar Alguien como tú O sea Ya digo Que lo de la deformidad Al final Es algo simbólico Hay un poco de eso Así que hay un poco de eso El mundo El mundo quiere ser igual Que todo el mundo O sea La gente en general Quiere ser como el resto Como la manada ¿No? Que llamo yo La manada O el rebaño Pero en el fondo En el fondo También nos gusta ser diferentes No sé A mí por lo menos Yo cuando veo No sé Cuando veo los festivos O la gente que va a Cortilandia O hacen colas de concierto No sé Me siento como raro Por un lado Me gustaría encajar Y ser como ellos Pero Pero no me gusta Entonces Sí que hay una gran parte De la sociedad Que tiende No al borreguismo Iba a decir Pero me parece hasta ofensivo No Simplemente A pertenecer a un grupo No a ser una persona solitaria Porque al final Cuando eres un hombre solitario Una mujer solitaria Es como más incómodo Porque al final Te comes todas tus penas Todas tus rabias Y cuando estás en un grupo Pues estás ahí Estás bien Estás recogido Tienes calor Es como más agradable Entonces por eso Hemos evolucionado el ser humano De hecho De vivir en cuevas Solos O con muy poca gente A vivir en grupo Y en ciudades Y cada vez más Y más grandes Y cada vez menos gente Vive en el campo Y entonces sí que hay un poco de eso De querer participar Y ser todos iguales Y Pero yo no quiero ser así Kurosawa El western Voy a decir El western Es que no quiero decir Madrid Pero voy a decir Madrid Les voy a decir una Tres palabras No intentes encajar No intentes encajar